Tenemos afortunadamente allí en el servicio de urgencias un personal que está asignado a un programa que se llama Módulo de Vinculación de Urgencias. Es un personal administrativo que nos ha ayudado a dar esta orientación, a difundir esta información que le comenté en relación a la instrucción que nos da nuestro director normativo. Y eso ha ayudado a que el derecho ambiente, pues si lo amerita, inclusive si es valorado por nuestra área de triage, que es nuestra área donde se determina la gravedad de los casos. Y si el área determina que no hay una gravedad real y amenaza a la salud, ya pasan con el personal del MOBU, que es las siglas de este programa, y ellos los orientan para continuar con la atención en donde corresponde. Cuando es una emergencia, una urgencia real, se pasa a valoración con el área médica y ellos determinan la atención que necesita el paciente. ¿Tienen al menos un número de personas que fueron, que llegaron con esta confusión? Bueno, todavía el fin de semana tuve el reporte de una persona que venía a solicitar atención para una de sus hijas, y eran no derechohabientes. Entonces, en el momento en que se les pidió, oye, dame oportunidad, vamos a valorar, tenemos más casos, ahorita tomamos cartas en el asunto, pues incluso se molestó la persona que exigía la atención y hasta maltrató a mi personal, por así decirlo, ¿no? Al área médica, nuestros médicos que estaban de guardia, y de hecho de eso hay un acta de hechos levantada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!